Ahora ya vas a ver, automáticamente, mira, Casey, quisiera que tu mamá estuviera aquí hoy. ¿Cuántos años que no la ves? Dos años. ¿Te hace falta? ¿Te hace falta? ¿Te hace falta? Imagínate cómo te trataba cuando te llevaba a la escuela. Imagínate que a los 17 años, vení, pues, hablemos. A los 17 años te iba a traer a la escuela todavía. Es una mamá que te quiere, que te estima, que te adora. Quisiera ser como la Casey, poder llorar así por aquí. No, 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 cuando no tengas agua en tu casa, cuando no viene el agua, va. Aquí hay agua, mira. No, pero aquí le salen rápido y a mí, aunque me toquen algo sentimental, me cuesta. Pero en el drama no quiero llorar, mira. Ah, sí, cama, mirame. Te hubieras acordado de eso. Esto es como un chorro, va. Solo la rajila, las lábulas ahí. Si se hubieras acordado de eso en el drama, no hubieras sabido de eso. Ahora te pregunto vos cada vez que te dicen mamá llora. No, tampoco. Ok, imagino que te dijeran mamá, mamá y vos. Llora viejo. Ay, todo aquello, ven, chótela ahí. Imagínate, le dicen, mamá, mamá, y le pone llora. Imagínate, le digo, mamá, mamá. Se le salen agrisas ahí. No, pero el talento, ¿a qué le ibas a preguntar? Ahí también se salen agrisas. ¿Cuál es el talento? Oiga, oiga. Ahí también salen agrisas. También, pues. Ah, pero es buena. Ah, pues tiene un talento, entonces. Y no lo quiere sacar. Ajá, acabado. ¿Qué va a hacer hoy? Esta solo, míreme. Cuando hablan de esas cosas así, esta solo le hace así, míreme. Le hace así. ¡Pero que ella mira, sabe! ¡Ella sabe! ¡Ella sabe! ¡No, yo voy a ir abriendo a mi amigo. ¡Para que cada vez, rápido, da vuelta y mejor trata de disimularlo! Como que yo sé. Ajá. Pero hubiera hecho lo que he hecho ahora. ¿Qué hizo? ¡Cabaísimo! ¡Es que se mamó! ¡Se mamó! Te voy a contar solo por ser voy, porque no viniste, va. Pasa la pared. ¡Ah, que la de der de dem Nicolette! ¡Allá donde viene! Para debería de castigar, porque si, dizendo. Si, pero es que está se mamó, la, la de der hammer. Pasa la pared, porque ya había pasado la, que ya para hablar de la mamá y la Andrea, y asiva. Los casos tristes, ajá, todos escuchar lo mismo. y le pregunté yo a esta bicha cuando pasó ella o sea que cuando anda así con los ánimos bajos tiene que verlo lo de tu mamá cuando han peleado han hecho y me dijo sí y la aquí la y la heidi dijo si tiene razón y también pey porque pega hablado con ella sobre eso va y entonces dije esta bicha cuando nací con los ánimos bajos así como de mira que porque es por la mamá va y empieza a hablar de la mamá y empieza a hablar de la mamá que mi mamá cuando estaba pequeña me hablaba el voto bonito pero después llegué está unido pensé que todo es el color de rosa pero no ya no me quiso me maltrataba mi papá tiene unos autos donde decía que ya no era su hija que son las dos hijas de allá son mis hijas así que por eso cuando ustedes me ven a mí así triste es por mi mamá y le digo yo mira le digo yo el tal macún no es tu mamá le dije yo así que a mí no me des paja aquí aquí venía a hablar la realidad le dije yo porque no es por tu mamá que andas así entonces entonces vas a creer que viene hacia la víctima que por los problemas con la mamá que porque porque no lleva con la mamá que por eso anda con los ánimos bajos mi mamá también no viene ahora por dos la de sonso la otra no quieto quieto ahí quieto ahí no si te faltan todavía dos años para que le dé por el h no pero ya si ella quiere está bueno ya que vaya cual edad que tenía para para la edad que tenía ella era como decir así se iba como experimentar cosas así rara para llegar una edad donde madura madura tengo que pararle no ahorita ya madura de verdad que ya madura no pero la 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 ha cambiado la 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 no es arcanmo hija te ha calmado mucho cambia de humor de te ha calmar y y y y y y ha vuelto a hacer de irte así desde la casa por ahí y te pregunto ha vuelto a hacer eso de irte así por así un día de la casa va que no entonces está cambiando y ha madurado sí para entonces se sabe usted me dijo ya que todo iba bien pero yo no veo tan bien que se diga así como que guau ya me voy a poner nada de luces pues hay una y hay otra y hay otra en los palos entonces aquí están estas sí como va a creer que no va a venir vos tiene que venir y se va con volar de permiso tiene que venir mucho calor ah tan chiva tan chiva y ahí va un globito de casualidad atrás o algo o en el frente de la mesa puede ir globito blanco si va a ir bueno si va está mucho claro como como un padre responsable que tengo que darle este fíjate que está hablando yo con aquí con la bicha va con la bicha de 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 regalos este estaba viendo aquí con la bicha va de 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 la camila no me han fijado que haya mandado este estaba hablando de con la bicha que están comprando cosas para para regalar a la mamá escucha 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 la wendy me dijo consigan una lavadora para mamá luego la heidi me dijo a mí también y luego la camila también me dijo consigan una lavadora para mamá y la jenny se lo estaba escuchando por allá y entonces me dijo la jenny así va dijo la jenny mire me dice y de casualidad la nayeli no le ha dicho que me encargue algo a mí y estaba lejos la jenny y de repente cuando llegó el viejo y viejo le dijo y de casualidad la nayeli y como vos sabes que este viejo no le dijo ni a nadie ni que era venido ahora vos le dije yo pero yo por no no por eso por eso ajá si yo yo te conozco si yo sé que viniste por ella vaya ajá entonces si no yo sé yo sé yo sé yo sé qué andas nayeli quisiera que volviera a ser la niña de antes mira a ver entonces yo creo que está esperando algo la jenny pero es que lo que pasa es que te la voy a enseñar mira fíjate es que lo que pasa es que ahorita no es algo que también te va a servir a vos fíjate porque como pues iba era pero ya qué chula lavadora cuando usted también la foto a esta zona que están pidiendo la bicha también barata 549 valen y de ahí tanto esta opción todas las lavadoras pero bien chivo está esa está bien chivo mira 447 pero son iguales supongo que estas blancas que también porque más grandes 40 libras 42 libras mire 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 hay más ve y la van a traer ahora mismo y usted la van a pagar ajá yo la voy a pagar y después me la van a pagar mire ve 8 989 mire y la camila que nos pidió pues mira ve grande 729 es algo que no le va a servir solo a ella sino que también a vos y así sucesivamente mira el lavador algo que tu mamá siempre ha querido que yo sepa también ella ha querido otra cosa una cama también ella siempre ha querido otra cosa mi nieto se lo va a regalar ya está aquí ah ok entonces eso le vas a dar de regalo a ella eso es regalo de ella ahí le voy a dar la prueba pero como el nieto no va a ser para ella y no que va a ser tuyo al menos que lo regales a ella el regalo porque ella lo ha querido vaya entonces paja no paja entonces no todavía no no este no sé solo está que vos digas démosle todavía no han salido todavía se puede porque nosotros teníamos nuestro plan con ella y la manita y está difícil meterse a un gasto así y teniendo otro plan entonces pues ajá se ven para Estados Unidos no bueno que vayan pero mientras 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 todos los días lavan ropa mira a ver Nayeli vamos a pasar cada uno de nosotros integrantes para viajar aquí al frente van a pagar la mamá y le vamos a dar un regalito van a salir contentos y estos que no digan nada viejo y este no he dicho nada de eso ah pero esa por siempre le da regalos a la mamá sí yo también no viejo mi mamá ya está llena está llena está llena ya tiene todo ya tiene todo sí ya 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 pues sí algo más una cocina algo para que una refri nueva solo decime y todavía estamos a tiempo ah como están las refri pio depende del pres depende de la que sea vos porque yo quiero una ahí para mi chava ah pero te quiero traer a mi mami y la tengo aquí para que estés en el evento hiciste todo por traerla hice todo por traerla aquí y no soy tacaña de no traerla y olvidarme de ella y decir que estaba enferma y no estaba enferma yo sí le compré regalos por lo menos yo también le compré regalos pero la traje y le voy a dar el regalo aquí enfrente no se la vas a llevar a mi pero la voy a llevar allá hasta San Miguel sin nada imagínate y tu mami viene con suerte y lleva un regalo de eso si vas a creer y la mamá de ella este ya lo va a rifar le mandamos el número es que que vergüenza escuchen 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 que pida una entonces vale pero no le digamos no 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 nadie de lo que están aquí ningún metido ningún metido si ella no se alegra ni nadie porque ella sabe vaya decime cual decime cual aquí están los precios no esperame no porque si quieres ser diferente vos podes dar una diferente de color y todo para que distinga aquí empieza esta 519 vale un poquito menos me gustaría más la blanca vaya entonces por aquí buscamos otra blanca 459 otra blanca no esta es la que van a dar ella esta 899 esta grisecita 980 ah esta 729 cama no sé entonces la misma sí vale entonces mandame tu luis porfa para mandarlo yo a ver si me dice ya no tengo de esa pero igual si no tienen de esa otra emerson venga miren la opción y esta foto esta gorda quien es vos carpuchica miren ve quién es quién es quien es la camila miren miren Pero que ella quería arreglar el carro. No, pero por andar de boludo. ¿Viste, papá? Vale, ma. Mira, yo creo que te conviene mejor que ese carro esté jodido. Que andalo bien, fíjate. Esta. Así déjalo chocado, mi amor. Sí, así déjalo más. Los 500 que vas a estar en el carro, ma. Sí. Vas a ver a tu mamá feliz, dijo la gente. ¿Y qué cuesta? Vaya, mire, el precio, vaya, aquí está. Ay, qué lindo. 519. 447. 5459. La que pidió a mi amiga Heidi, va a pedir yo. Vaya. ¡Esta! ¿Cuál pidió? 500. ¿Una también? Una, qué. Vale. ¿También chula? No, el viejo está ahí, está bueno. Estoy adieta, esto vale, ve. 459. La de 500 te recomiendo. Una grisita que está por ahí, ve. No, la de 500. 559, eso vale. Esta es la que le ha gustado a este, ve. Esa o esta me ha gustado a mí. O esta, ve. La negra está bonita. No, una grisita. No, esta está. Esa y esta es la que me gusta a mí. Esa y... 1.399. Ah, pues no. No, yo la... Cuquito. Llama la atención, la negra. 569. Ajá. Vaya, entonces para hacer cuenta, una, dos... Ella le ha pedido la otra, tres la Nayeli, cuatro la Camila y cinco la... La, bueno. La... A Wendy. De la misma. Ay, vos, pues no traes a tu mamá, pues no regalarle nada. Ay, qué sabrán. Sí, te pelaste. Ay, había venido a todo el regalero, pero no. No, mala... Fuiste mala onda, la verdad que te pelaste. Yo intenté arreglar las cosas. Y tú no. Varios opciones, fíjese. Silvia, que no sé quién más le... No, el chumemo, pues, que le iba a traer el vierno. Yo le dije todavía en el medio día. Me molía a meter la pata. Vemos también. Depende. Serían cinco y una. Pero para Mariso no ha llegado. Ahorita me va a mandar la foto de Mariso. ¿De qué voz? De mi duro. Ah, este, tú doy, tú doy para que hagan la factura.